La verdad que contentos, hemos hecho una práctica de fútbol muy buena El equipo ya está mentalizado en el día domingo ganar, que es lo que nos corresponde y lógicamente pegarnos a la punta El profe está mirando, está observando módulos tácticos Él es el que toma la última decisión, así que nosotros simplemente esperaremos la decisión que él tome ejecutarlo dentro del terreno de juego y que todo sea por el bien del lado Complicado es un equipo que ha ganado los tres partidos Va de líder, tiene jugadores importantes, tiene mucha movilidad en la parte de arriba Jugadores que manejan muy bien la pelota, así que tenemos que estar muy atentos a todo eso Sin duda alguna va a ser un partido muy interesante para nosotros Nosotros tenemos que estar muy concentrados en la pelota quieta Ellos tienen una fortaleza en ese aspecto Así que nosotros hemos trabajado esta semana conscientes de que no podemos fallar más en este tema de las pelotas quietas Así que esperemos nosotros estar bien, ganar ofensiva y defensivamente todas las pelotas quietas que hay en el partido